Existen lugares que no se encuentran en ningún mapa. No desaparecieron. Solo están perdidos. Oye, ¿no eres muy joven para ser cantinero? ¿Y tú muy viejo para la graduación? De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Es la ruta que tomó Fernando de Magallanes alrededor del mundo. Sabes de historia. Es el tesoro más grande jamás he encontrado. Cinco mil millones al menos. Pero estás aquí por tu hermano. ¿Conoces a mi hermano Sam? Si encontramos el oro, lo encontramos a él. ¿Y este quién es? Soy amigo de Sully. Sully no tiene amigos. Si lo sabré, soy uno de ellos. ¿Eres coleccionista? Soy aficionado. Pues yo no. Mi familia lleva muchísimo tiempo buscando esa fortuna. Demasiada sangre. Creo que amenazó con matarme. No te toques así la oreja, pareces idiota. No tienes idea de con quién te asociaste. He soñado con esto desde que era niño. Mi hermano Sam dejó una última pista. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No tienes idea, Sully Sully. Y la criatura está. ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!